Pícaro Tweet Cuando con mi amor bailamos así Ya no me canso nunca de bailar así Cuando está mi amor muy cerca de mí Pícaro, pícaro, pícaro Tweet Así es como debe ser llamante a ti Mi corazón palpita al ritmo de ti Cuando con mi amor bailamos así Ya no me canso nunca de bailar así Cuando está mi amor muy cerca de mí Pícaro, pícaro, pícaro Tweet Así es como debe ser llamante a ti Así es como debe ser llamante a ti Así es como debe ser llamante a ti Pícaro Tweet